Bueno, aquí vamos a comenzar con la tradicional tienda Bazán. Este recorrido que vamos a hacer por el mercado de Quesalte. Dentro del marco de las piezas patronales, para que vean el ambiente, cómo se vive acá. Aquí estamos pasando por almacén Jacobo Juan. Muchos lo recordarán, siempre está abierto. La venta de música. A la par estaba Villa Benigna, hoy ya no está. Ya se cayó toda la única fachada que había. Aquí vamos recorriendo siempre. Ya vamos a llegar a lo que es la iglesia, la fachada de la iglesia católica. Tenemos el campanario. Tenemos el campanario y la fachada de la iglesia. Para que vean, para que se recuerden. Y las tradicionales ventas que hay alrededor. Ok. De acá vamos a ver lo que es la farmacia Esmeralda. Y de la... Llegando a lo que es la esquina de Gris. Estamos. Estos son las ventas que hay. El hermano de René Mina. Hoy. Zapaterías. igual ya es intransitable vehicularmente esta calle aquí tenemos la esquina de vidrín para que vean vamos a entrar a ver si no nos regañan hola sólo aquí haciendo un pequeño reportaje para que recuerden cómo es vidrín actualmente miren aquí está vidrín todavía guarda parte de su estructura original pueden observar allá vamos a buscar a chicas lo vamos a entrevistar lo para que mande un saludo chicas un saludo para la gente que nos va a ver en el norte para toda la gente de llave todo el norte completo todo el hemisferio todo el planeta tierra todo el que me conoce aquí estamos siempre ok siempre aquí en las pinturas aquí ya primero dio con un poquito más de tiempo con 34 años ah que me alegra felicidades un gusto Raúl un saludo para los que nos van a ver este vídeo un saludo a todos los hermanos lejanos a ver cuando nos da chance de subirnos allá arriba para que vean nuestros hermanos lejanos como es por dentro allá arriba que siempre está ese incógnito a rato ok gracias por permitirnos estar acá grabando y que no nos vayan a echar la policía acá sólo para que vean el recuerdo de la memoria histórica de Quesaltepec yo sé que más de alguno se va a acordar cuando venía a comprar acá que la mamá lo mandaba a comprar hola hola este 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 y ya seguimos el recorrido acá y ahí están las escaleras todavía miren intactas están los pilares casi 100 años de historia acá todavía y regresamos a lo que es el mercado se acuerdan de esta grada cuantos Quesaltecos no han bajado esta grada cientos o miles ya hay mangos en la temporada para todas aquellas personas que les antojan el mango aquí estamos detrás de lo que es la tarima todo esto ya está lleno de ventas venta de zapatos, repollo, plátano, tomate miren aquí estamos ya por el mercado de verduras hola hola esta buena la venta esta buena la venta que esta se durmió este prójimo ahí vamos haciendo siempre los recorridos para mis hermanos paisanos allá ya vamos a llegar a lo que es la esquina de Telecom van a encontrar más de uno o dos personas conocidas es sencillo pero yo sé que muchos invocan a los recuerdos a los buenos momentos que con esta gracias esta camarita ya la tecnología nos facilita hola de nuevo la voy a hacer famosa mira con el video voy vendiendo manguito verdad aquí están las ventas miren aquí esta lo que es la terminal ahí vamos aquí con la imagen de Telecom termino este reportaje y espero que a todos les haya gustado se despide de nuevo Jason Galvez con estas imágenes y aquí vamos a a entrevistar por último que nos mande un saludo a todos los quesaltecos que nos van a ver un saludo un saludo vaya pues despuesito bueno se despide Jason Galvez con esta imagen hasta pronto y los que nos van a ver pues las